En los últimos años, seguramente has notado que pasas más tiempo en el tráfico y que tardamos más en recorrer la misma distancia, por ejemplo, de tu casa a la escuela o al trabajo. Posiblemente, te preguntes por qué hay más contaminación y parece que todos estamos más estresados. ¿Por qué los servicios públicos como agua, alumbrado, drenaje o seguridad pública tienden un mayor costo para las ciudades y no necesariamente son más eficientes? La respuesta no parece sencilla y es que, por desgracia, en la mayoría de las ciudades no se está abordando el problema desde su raíz. Es el modelo expansivo de ciudades, dispersas, desconectadas, con trayectos cada vez más largos y con presencia importante del auto particular, lo que hoy parece estar ahogando la movilidad y la sustentabilidad de nuestras ciudades. Seguimos ocupando el suelo de manera irracional, poco ordenada, sin implementar políticas públicas que de manera consistente en el tiempo y en el espacio, logren modificar patrones negativos. En una ciudad expansiva, consumimos más suelo con menor densidad de población, los servicios públicos son más caros, tenemos menos áreas verdes, las viviendas se encuentran cada vez más lejos de tiendas, parques, plazas y, por supuesto, un acceso difícil al transporte público. Mientras que en una ciudad compacta, es decir, donde ocupamos menos suelo y tengamos mayor densidad, los costos de los servicios son menores y su calidad es mucho mejor. En ciudades compactas se tiene mayor accesibilidad al transporte público y se fomenta mucho mejor el desarrollo local. En nuestras ciudades, urge tomar en serio el problema de la planeación urbana y de la movilidad, con mecanismos gubernamentales que atiendan de manera eficiente la gobernanza metropolitana y adecuadas políticas públicas de vivienda, transporte público y medio ambiente.